Ahorrar los límites entre una luminaria y una lámpara. Para mí Halo era una ocasión para que la luz te acompañe, para que esté cerca. Fue un proyecto muy técnico, pero en el fondo lo que tratamos es aproximar la luz, es la iluminación de leds al usuario. Yo en otros proyectos ya había trabajado con cosas transparentes, como esta botella de agua, que, curiosamente, trabajamos con unos planos y la botella parece un bloque. No ves los límites que hay entre el líquido y la superficie de la botella. Con Vivia ha sido fácil porque ellos tienen un potencial, digamos, de investigación y desarrollo técnico muy importante y esta sencillez, realmente, pues ha requerido un gran esfuerzo. Son moldes de plástico, el difusor está incorporado dentro de la propia lámpara, está calculado para que borre absolutamente todos los puntos de leds, pero no perdamos potencia lumínica. Es un proyecto que permite múltiples configuraciones, entonces, un poco, el kit de la cuestión estaba en encontrar una forma de conectar los diferentes módulos para hacerla crecer a partir de una toma eléctrica. Entonces, digamos que la energía salta de una lámpara a otra, con una piececita que ha desarrollado Vivia, que es un conector que permite saltar de una manera elegante de una lámpara a otra. No hay ningún límite para construir lo que el cliente o el usuario de la lámpara quiera. Es un programa muy abierto, que permite muchísimas cosas, algunas que ni siquiera yo he imaginado, seguramente.